Muy buenas señoras y señores, soy Estelacio y os hablo desde Rumor Station. Y hoy os traigo la quest de un nuevo personaje de Elden Ring, la valiente guerrera Nefeli Lux. Y para los que creéis que todas las historias de Elden Ring acaban mal, aquí tenéis el ejemplo de que no siempre es así. Así que vamos allá. Para empezar la quest de Nefeli vamos a tener que acercarnos al combate con Godric en el Castillo del Velo Tormentoso. Y en una sala que está a la derecha del camino que lleva hacia allí encontraremos por primera vez a Nefeli, así que hablad con ella. Después, de manera opcional podéis invocarla para el combate contra Godric, no importa si muere ayudándote, ya que igualmente vas a poder acabar su aventura. Pues bien, cuando derrotéis a Godric, Nefeli se va a mudar a la Mesa Redonda, donde debéis hablar con ella una vez más. Si no os aparece, la razón es que no habéis hablado aún con todos los personajes de la Mesa Redonda, así que hacedlo y recargad la zona para que ya os aparezca y podáis obtener el amuleto que nos otorga en este punto. Está bien, para poder continuar con la historia de Nefeli Lux, vamos a necesitar la poción de Selubis, al cual encontraréis en su torre en la zona de las Torres de las Tres Hermanas, después de empezar la quest de Rani. Como sabéis, a esta zona llegáis después de superar la mansión Cariana, al oeste de la zona de Ljurnia de los Lagos, así que hablad primero con Rani en su torre y aceptad su misión. Si no os aparece Rani en su torre, tengo un vídeo explicando los motivos y las posibles soluciones, así que si es el caso, échale un ojo, te lo dejo en la descripción. Dicho esto, hablad con Selubis en su torre, que es la que está más al sur, y coged la poción que éste nos da. Ahora vamos a buscar a la guerrera en su nueva localización. Para encontrarla, vamos a ir a la parte sur de Ljurnia de los Lagos y avanzar a la zona que está cubierta por un gran risco. Allí estará la aldea de los albináuricos y prácticamente en la entrada estará Nefeli. Cuando la veas, agota la conversación con ella en este punto, y después avanza por este poblado y cruza un puente que hay en la parte de arriba para enfrentarte al otro lado con un mini jefe, el asesino de los augurios. Este en principio es un enemigo relativamente asequible, así que no debería daros demasiados problemas. Al acabar con él, también vais a recibir el talismán del nudo del crisol, y después de esto, si recargas la zona, verás que Nefeli ya no está. Así que ahora dirígete de nuevo a la mesa redonda y esta vez busca a la guerrera abajo, bajando por las escaleras que hay al lado del herrero, y allí habla con ella. Ahora, debes ir a hablar con Gideon Ofnir, en la misma zona de la mesa redonda, y pregúntales sobre Nefeli. Aquí, podríamos elegir dos opciones, darle la poción de Selubis a Gideon para que se deshaga de ella, o dársela a Nefeli. Bien, lo suyo es que se la deis a Gideon, porque si se la dais a la chica abajo, esta más tarde aparecerá, convertida en una marioneta, en la torre de Selubis. Así que lo dicho, tomad vuestra decisión asumiendo las consecuencias. Para el siguiente paso de la misión, vamos a ir a la zona de los cuatro campanarios, al suroeste de Liurnia de los Lagos, y desde el punto de gracia que hay allí, vamos a coger la llave que hay en el cofre justo a la izquierda. Esta llave vamos a usarla en el transportador del campanario que nos queda más cerca ahora mismo, así que id allí, gastarla y tocad el teletransportador. Ahora, habréis llegado a la zona en la que aparecíamos al principio de todo en el juego, así que vengaos ahora de este enemigo. Después, avanzad cruzando el puente de madera de uno de los extremos, y subid a la siguiente zona elevada. Aquí, encontraréis una nueva zona que estaba oculta antes donde conseguiréis la invocación del halcón, y otras cenizas de halcón que podéis llevarle a Nefeli. Así que, por supuesto, cogedlas y llevadselas a la mesa redonda. Como apunte, en este momento, habéis tenido que avanzar en la quest de Roderica hasta el punto en el que os puede subir las invocaciones de nivel, algo que imagino que ya tendréis todos a estas alturas. Pero si no, simplemente hablad con esta y con el herrero todas las veces que haga falta, hasta que la chica abra su tienda en la mesa redonda. Ahora, debéis completar la quest secundaria de Kenneth Hyde, al cual podréis encontrar en este punto de Necrolimbo, encima de unas ruinas. La manera más fácil de llegar hasta él es desde la iglesia de Marika que hay muy cerca. Cuando le encontréis, hablad con él y, por supuesto, aceptad la misión que os propone. Una vez lo hayáis hecho, viajad al fuerte Hyde más al sur del Bosque de la Niebla, también en Necrolimbo. Allí, subid a la parte de arriba y derrotad a un caballero con apariencia poderosa, que al ser derrotado nos va a dar una ceniza de guerra. Con esto, habremos liberado el castillo de Kenneth, así que volved con él al mismo punto de antes y contadle lo que habéis hecho y aceptad su nueva propuesta. Ahora volved una vez más al fuerte Hyde y encontraréis a Kenneth arriba, así que agota allí la conversación con él para que quede esta misión secundaria terminada. Una vez hayáis hecho todos los pasos anteriores, para que se active el desenlace final, se tienen que dar dos sucesos en vuestra partida. Por un lado, tenéis que haber llegado a Lindel y allí haber derrotado a el Augurio Morgoth. Para después, activar el elevador de rol y descansar en el primer punto de gracia de la zona de la nieve. Os lo comento porque hasta que no hagáis esto, no os van a aparecer los personajes en el sitio donde tienen que aparecer. También comentaros aquí que el jefe Maliket, la hoja negra de Farum Azula, la ciudad en ruinas, tiene que estar aún vivo, ya que si lo vencéis, llegaréis a un punto de no retorno y no podremos terminar esta quest. Pues bien, una vez tengáis claro todo lo anterior, vais a viajar al punto de gracia donde derrotasteis a Godric en el castillo del Velo Tormentoso, y vais a avanzar hasta la sala del trono que hay al final de esta zona. Allí encontraréis a Neferi Lux, a Kenneth Hyde y a Gostok. El que os abrió el portón del castillo del Velo Tormentoso al principio. Si no os aparecen aquí, revisad las últimas localizaciones donde estuvieron estos personajes para aseguraros de que no tienen una conversación pendiente aún, y hablo de los tres, no solo de uno de ellos. Al hablar con Neferi, vamos a conseguir una piedra de herrería de dragón para subir nuestras armas al máximo nivel. Pero eso no es todo. Ya que si habláis con Gostok detrás, este habrá renovado ahora su tienda, y también nos venderá otra piedra de forja de dragón para subir vuestras armas a más 25. Como digo siempre, si te ha ayudado o te ha gustado este vídeo, déjale un poderoso like a la bruja de las nieves por estar de vuelta. Y si te ha gustado esto, y te apetece, pues puedes suscribirte a Rumor Station para ver más cosas como esta. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!